Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Valery y estoy muy, pero muy emocionada porque es mi primera vez aquí en Avatar World y yo sé que va a estar increíble. Chicos, la verdad es que no conozco el juego, es la primera vez, así que ustedes acompáñenme. Antes de comenzar, no te olvides de dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y si quieres sígueme en Instagram y en mi grupo de Roblox. Para hacer el primer video sobre esto chicos, quiero hacer mi avatar, algo parecido a mí, algo como yo. A ver, vamos a ver, voy a hacer mi avatar, ay que emoción porque yo sé que Avatar World tiene muchas cositas muy emocionantes. Ok, no sé cómo hacerme, si grande, pequeña o muy pequeña. A ver, vamos a hacernos grandes, ok, para vernos un poquito mejor. Ahora vamos a ver la tonalidad de mi piel. Ok, yo soy como un poquito blanca, pero no tan blanca como tipo vampiro, ok chicos, creo que ese tono le queda perfecto. Ok, vamos a ver los ojos. Uy, a ver, hay demasiadas, hay demasiados ojos. Estos me encantan porque se ven coquetones. Ah, esta se ve súper tierna, pero no se parecen a mis ojos. A ver, estas, me gusta, me gusta que tengan, uy, me gustan estos, pero creo que son demasiado grandes, ¿no? Son de, estos de corazones se me hacen increíbles, se me hacen súper bonito. Así, pero parece que voy a estar dormida todo el tiempo. Me gustan estos, no, definitivamente chicos, me voy a quedar con estos porque son mis favoritos. Estos, me encantan. Pero es más que obvio que yo no tengo los ojos azules, ¿cierto? Yo los tengo cafés. Entonces, vamos a poner los color café. Ese café, ese café me gusta, se ve lindo y se parece al color de mis ojos. Ok, ahora vamos con la ceja, chicos. Como pueden ver, yo tengo una ceja algo poblada. Así que, pues vamos a elegir algo similar. No, esas no se parecen a mis cejas, tampoco, creo que esas se parecerían a mis cejas, pero están súper raras y a ellas se les ve. Esas me gustan, pero parece que la monita está enojada. Uy, esas son muy similares a mis cejas, pero no me gusta cómo se ven en ellas. No, otra, otra, chicos. Este, a ver, creo que esas me gustan. Creo que esas me gustan. Se ve como tierna, ¿no? Sí, definitivamente me voy a quedar con estas y va a ser del tono de mi cabello, que mi cabello es un poquito claro, así que es como café claro. Vamos a buscar, creo, creo que esas están, no me gustan las, no. Esas, sí, me parece fantástico. Chicos, ya se va apareciendo a mí, díganme en los comentarios. Ok, vamos a buscar una boquita. Uy, ahí parece que quiere llorar. Yo siempre traigo los labios color rojo. Obviamente me los pinto porque no los tengo así naturalmente. Entonces, miren, tiene una bombita de chicle. Me gusta mucho, eso no me gusta. A ver este, uy, ese parece que está asustada. Ella está enseñándolos. Uy, creo que es la boca perfecta para mí porque se parecen mis labios. Creo que sí. Entonces vamos a elegir este. Ahora, uy, esto se me hace súper tierno. No, me encanta. Esto es como rubor. Vamos a ver. Ese se ve tierno, pero me gusta ese. Creo que me voy a quedar con ese, chicos. ¿Ustedes qué opinan? O este, ay no. Así parece que tiene fiebre o que está enferma o algo por el estilo. No, definitivamente, chicos, vamos a... Sí, voy a que esté rosita como que de la nariz. Me encanta. Bien. Ahora, el cabello. El cabello tiene que ser muy parecido a mí porque yo tengo el cabello un poquito largo y así. Entonces quiero que se parezca a mí. A ver, está ese, pero yo no me peino de esa manera. Ese. Ese creo que le da la forma a mi cabello, ¿no? Yo no tengo el cabello chino, yo no tengo copete, flequillo, no sé cómo le llaman en su país. No, no tengo flequillo. Uy, está prona. No, ese no me gusta, chicos. Ese me gusta, pero yo no tengo el cabello ondulado. Yo lo tengo muy, muy lacio, de hecho. Entonces, no. Nunca me peino. Realmente siempre estoy greñuda porque no me gusta peinarme. Ok, bueno, chicos, creo que de todos los cabellos que he visto, el que más se parece al mío es este. Así que, ¿qué opinan? Sí se parece, ¿no? Ok, ahora... Ay, este. Muy importante elegir el color. Tiene que ser el color de las cejas. Y creo que era ese, ¿no? No, es ese. ¿Cuál se parece más a mi color, chicos? ¿Así o este? Creo que ese. ¿O este? Ay, me gusta mucho así. Se lo voy a dejar así, aunque... Pues, no, no es cierto. Tiene que ser parecido a mí, puesto que... Sí, ese definitivamente está como igual a mi tono. Ahora vamos a buscar un cabello largo. Ok, vamos a buscar un cabello largo. Ese cabello largo no me gusta mucho. A ver ese. Vamos a ponerle de una vez el color igual, para que lo podamos distinguir. Eh... Podría ser que se parece a mi cabello, pero quiero seguir viendo más. Ese está lindo, pero yo no tengo el cabello chino. Yo lo tengo demasiado, demasiado lacio. Entonces, no. Este... Uy, no. Ese es demasiado raro. Ese... Este... Ay, bueno. Yo no tengo un moño en la cabeza, chicos. Pero me gusta mucho cómo se ve. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se lo dejamos? Ese no me gusta. ¿Qué otro cabello está largo? Creo que este, pero yo no tengo el cabello de esa manera. ¿Podría ser ese? ¿O este? Mmm... Me gusta ese... Y... Y este. ¿Uno o dos? ¿Uno o dos? ¿Dos es el del moño? Yo creo que dos. Pero igual, déjenme aquí en los comentarios si quieren que le ponga mejor el cabello número uno. Que viene siendo... Ay, ¿dónde está? Este. El cabello número uno o el cabello número dos. Yo por lo pronto le voy a dejar el dos. Y ya voy a leer sus comentarios. Ok, chicos. La verdad es que yo no uso nada en el cabello. Nunca me pongo gorras. Nunca me pongo diademas. No uso nada. A veces grabo con los... Podría ser que sea gamer. Como yo. Oh, sí, ¿no? Podría... Sí, chicos. Podría ser que sea gamer. Pero quiero que sea rosa. Amo el color rosa. Así que... ¿Dónde está rosa? Aquí. Uy, me gusta. Se ve súper cute. Sí, así. O así. No, rosa. A ver este. No, rosa. Rosa fuerte. Me gustó mucho. Morado. ¿Morado o rosa? Morado. Morado porque se ve como más intenso. Entonces vamos a dejarle este. Y pues ya. Demasiadas cosas en la cabeza como que no van. Ahora, chicos. Vamos a elegir... ¿Qué es esto? Lentes. Pues yo no uso lentes. No uso... De hecho, dato curioso. No uso aretes. Vean esto. Nunca me pongo aretes porque luego me dan comezón. Entonces, no. Vamos a... No vamos a ponerle nada. Esto es cositas que se pueden colgar. Pero... Pero no. A ver, mejor vamos a ver la ropa. De ahí no me gustó nada. Ay, esa me gusta. Se ve súper padre. Pero no me gusta mucho el color. Quisiera que fuera algo más colorido. A ver. Esa me gusta. Y yo se la pondría a color rosa. Pero... Así. Se ve bonita, ¿no, chicos? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué más me puedo poner? Esta, esa. O esta, esta. O esta, este de arcoiris. No, yo creo que esa, así rosa, me gusta bastante. O esta. Ay, se ve más cute esa. Mejor así. Esa. Y luego, vamos a ver en la parte de abajo. Aquí tenemos unos shorts. Uy, se ve coqueta. Pero quisiera como un pantalón, ¿no? Un pantalón. O ese, o una falda. Falda, no. O un short. Podría ser. Ese short me gusta porque se parece... Vean, esperen un poquito. He vuelto. Es que, chicos, se parece a un short. Está igualito. Vean esto. Entonces, no sé si dejarle ese. Porque yo sí tengo una ropa muy parecida. Entonces, sí, vamos a dejarle ese. Se ve como linda. Ay, se ve linda. A ver, estas son como de trabajo. Ese pantalón también está bonito, ¿no? Mejor este. Sí, definitivamente. Ahora, los zapatitos. Porque yo siempre traigo tenis, pero... No hay ninguno que se parezcan a mis... No, no. O sea... A ver, ¿y si mejor le dejo calcetitas y ya? ¿Y si mejor solo calcetas? Se ve linda. No, están muy largas. No, mejor zapatos. Vamos a quitarle... O estas. Bueno, mejor vamos a ponerle unos zapatitos. Creo que así, aunque el amarillo no combina mucho, pero ni modo. O estos. No, sí, amarillo. O estos. Me gusta. ¿Amarillos o...? Ay, no sé. Soy muy indecisa. Sí, vamos a dejarle los amarillos porque combina muy bien con el short. Y creo que ya estamos dejando todo listo. ¿Qué es esto? Esas son como unas alitas. Sí, un moño gigante. ¿Cómo le puedo dar vuelta? No, un moño gigante no, chicos. Creo que sería suficiente, ¿no? Unas alitas. ¿Puede ser unas alitas amarillas para que hagan juego con los zapatos? Una colita. Unas alitas como de mosca o no sé qué sea eso. O un arcoiris. No. Creo que ha quedado perfecta. ¿Y si se parece a mí? ¿Qué dicen, chicos? ¿Se parece a mí? Yo digo que un poquito, ¿no? Así que hemos creado nuestro avatar. Y me encanta. Vean. Aquí estoy. Miren, me puse... Voy a poner aquí mi bote de agua. Hemos llegado. Pero, ¿para dónde vamos? A ver, vente. Agarra la maleta. ¿Cómo puedes amar? Sí, sí puedo agarrar la maleta. Y vámonos arriba. Ay, no. Agarra la maleta. Y vámonos arriba. Ok. Aquí está el mapa. No sé a dónde ir por primera vez. Quiero estrenar mi avatar. Chicos, ¿qué me recomiendan? ¿A dónde vamos? Vamos al doctor. ¿Qué es esto? A ver, aquí está para como corte de cabello. ¿Qué es esto? Me llamó la atención esto. Se ve súper cute. Así que, pues, quiero ir para allá. Es una tienda. Aquí. Aquí estoy. La maleta no quiero... Deja la maleta. Vamos a dejar la maleta aquí. Y vamos a ver qué compramos, chicos. Me voy a poner muy, muy feliz. Me voy a poner muy feliz porque es la primera vez que entro aquí a Avatar World. Y la verdad es que sí estoy muy contenta. Bien. ¿Qué es todo esto? ¿Esto se puede poner? Ay, es para bebés. Ok. ¿O para mascotas? ¿Será para mascotas, chicos? No. Más bien, son disfraces. Miren. Vamos a ver cómo se me ve. Se ve lindo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? A ver, ese es un prendedor. No. Yo quiero mis orejeras mejor. Y estas son... ¿Qué es esto? Ah, ok. Son collares. Pero creo que necesito pagar por ello. Chicos, ¿cómo me lo quito? ¿Cómo me lo quito? Ya no puedo. Ok, pues ni modo. No lo vamos a dejar. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Estoy contenta de estar aquí. Sigo viendo. Uy, aquí hay maquillaje y muchas cositas. A ver. Ay, miren. Me hice un diseño. Me hice un diseño. A ver. ¿Estos son pupilentes? ¿Será que me pongo unos pupilentes morados? Creo que iba a ir... A ver, pero de osito. Pero de osito. Ah, ok. A ver. Vamos a ponernos los pupilentes. ¡Wow! Estoy irreconocible. A ver. Me voy a sentar aquí. Hola, señorita. ¿Me puede maquillar, por favor? Yo encantada de que usted me maquille. ¿Y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve esto? No sé. A ver. ¿Esto verde? Hay labiales. Y si me pongo un labial rosa... Píntate. Vamos a ver para qué... Ahí está. ¿Se está pintando? ¡Ay, qué linda! Chicos, Valerie se transformó en esta tienda. ¿Y esto qué es? ¿Será que me voy a disfrazar? ¡Ay, miren! Me gustó muchísimo más este diseño. ¡Hola! ¿Qué venden por acá? ¿Será que puedo...? ¿Esto qué es? No sé qué sea, chicos, pero lo vamos a dejar acá. Me ha encantado. Me he transformado. Vean. Me veo súper cute. Díganme si les gusta o no les gusta. Yo la verdad es que me he enamorado de mi avatar. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este video. Solamente quería entrar por primera vez a Avatar World junto con ustedes y crear mi avatar que se pareciera a mí. Espero les haya gustado el video y si quieren más videos sobre este videojuego, por favor, déjenme aquí en los comentarios para crear más contenido aquí. Así que, chicos, yo me despido y los veo hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!